Y bien, pues ahora déjenme contarles de todas las novedades que tiene Grupo Julios para todos ustedes. Hoy es el turno de algunos artículos que tenemos aquí, como estos bonitos audífonos inalámbricos, con un muy buen precio, o sea, su cargador, muy prácticos para utilizarlos. Y una gran variedad de anteojos, de lentes de sol, diferentes colores, muy llamativos y bonitos, cuadrados, redondos, hexamonales, y se ven muy bonitos, coquetes. Para todos los gustos, también hay un poquito más pequeños, para los que no les gustan las cosas tan grandes. Los de colores, para cuando van a una fiesta, a la playa, a un balneario. Se ven, así es todo. Hay diferentes colores, rosas, morados, hay verdes, cafés. Pero también tenemos unas novedades muy padres. Llegaron unos bonitos, unos muy bonitos suéteres, en capitas, en chelinas, muy bonitas. Están, la verdad, están muy bonitos. Tienen diferentes diseños. Vienen muy calientitos, porque aún los fríos, pues, no han terminado. Están suavecitos, muy calientitos, de lanita, muy padres. Y tienen los peces bastante accesibles. Pero miren, fue bonita. El decorado, el diseño que tiene, es muy bonito. Y no está tan pegadita. Nos podemos mover fácilmente, pero tampoco está holgada. Que hay algunas, que cuelgan. Estas no, vienen bonitas de este menino. Ya sé, hoy fui modelo. Bien, ahora me voy a poner uno de estos. Miren qué bonito. Tiene su gordito. Bien padre. Es de cierre, a mí me gustan los de cierre. Y aparte, todos estos son suéteres peruanos. Muy bonito. Me gusta, me gusta esto. Calientito, bonito. Ahora me voy a poner uno. Está bonito. Para los fríos, que aún continúan en enero. Con esos vientos fríos. Para la oficina está padre, ¿no? Con un saquito. Está rico. Suavecito. Miren el detalle de sus manos. No es el clásico suéter, que ahora ya son todos de un solo color. Tiene bonito diseño. Está bonito. Los materiales y novedades puedes encontrarlo en línea, por teléfono y, por supuesto, en la tienda. Tenemos siete tiendas en el Centro Histórico de la Ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!